Me he enamorado de una chica Está casada con la revolución De tonta no tiene ni una pizca Es puro nervio sin contradicción No hay terrorista que le aguante medio baile No hay terrorista que le aguante medio baile Voy a quedar con ella en un piso franco Vamos a planear el ataque con banco Que bien que me quedan a media en la cabeza El corazón me bombea a ciento noventa No hay machacras Me apretó el gatillo y empezó la fiesta He leído el manifiesto Comunista He cantado la internacional He empapado de la historia del siglo pasado He disfrutado al oírla dar Me he enamorado de una chica Ya que está casada con la revolución De tonta no tiene ni una pizca Es puro nervio sin contradicción No hay terrorista que le aguante medio baile 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 Gracias por ver el video.